José Enamorado, bienvenido. El análisis de lo que fue este juego hoy aquí en Santiago de Chile. Bueno, yo creo que estuvo muy claro. Ellos intentaron generar su juego, intentaron entrarnos por bandas, por el centro. Nosotros estuvimos muy bien armados, siempre estuvimos muy bien organizados. Tuvimos la posibilidad de poder irnos arriba del marcador. Lastimosamente no concretamos las opciones que se nos dio, pero bueno, esto es fútbol y ahora nos toca preparar para el gran partido que se nos viene también en Barranquilla. Que nosotros tenemos la fe y la confianza de que allá va a ser diferente. De los malos resultados, este es el más manejable para una vuelta y una clasificación en casa ante su público. Pues bueno, como te digo, sí, a nosotros nos faltó contundencia, porque nosotros el primer tiempo tuvimos las dos claras, las dos más claras el primer tiempo las tuvimos nosotros. Lastimosamente, como te digo, no nos quiso entrar y bueno, nosotros nos vamos confiados y también sabemos el gran grupo que tenemos. Sabemos que tenemos que trabajar fuentemente para poder sacar adelante esto, que es lo que queremos, que es poder pasar de ronda. Sí, claro, ellos nos hicieron un gol, como te digo, la serie quedó abierta. Nosotros ahora tenemos que trabajar fuertemente estos días, porque sabemos que se nos viene un partido muy duro, porque ellos también tienen un excelente equipo, tienen buenos jugadores y nosotros tenemos que trabajar fuertemente para poder pasar de ronda, que es lo que queremos todos. José, ¿cuál fue el plan para salir en segundo tiempo? ¿Seguir contragolpeando y esperar más el ataque del Colo Colo o quizás tratar de establecerse más en el medio campo? Bueno, la idea de nosotros acá era tener, como te digo, un bloque medio, bien organizado, a la expectativa de que ellos propusieran su juego, aprovechando los espacios y las opciones que ellos nos iban a generar, porque sabíamos que ellos nos iban a dejar algunas y yo creo que las tuvimos, como te digo. El primer tiempo las tuvimos, lastimosamente no concretamos esas opciones que tuvimos, pero bueno, como te digo, esto es fútbol y ahora se trata de pasar la página y trabajar, porque sabemos que se nos viene un buen partido en Barranquilla. Bueno, sabíamos cómo se iba a presentar el partido, yo creo que el balance es claro, ellos tuvieron tres opciones, metieron una de las tres que tuvieron, nosotros podríamos decir que también tuvimos tres, no entró, pero yo creo que de todas maneras hicimos un buen trabajo, creo que la serie sigue estando abierta y nosotros estamos muy convencidos de lo que vamos a hacer en el partido de vuelta. ¿Y qué falló el equipo? ¿Por qué hoy no se lleva un buen resultado para Barranquilla? Es una jugada infortuna, porque es una jugada en donde el jugador que llevaba la pelota intenta hacer un filtro y lastimosamente le pega a Didier en el pie y ahí queda habilitado el medio centro de ellos y termina por definir, es una jugada que son unos segundos apenas, pero obviamente nosotros siempre tratando de evitar que pasaran, pasó y bueno, tenemos que ser fuertes para lo que viene y ya pensar en el partido que se viene. Todo estaba bien controlado, como te digo, fue un momento muy importuno para nosotros y bueno, ellos terminan por definir, pero yo sé que la serie sigue estando abierta para ese gran partido que se viene, porque va a ser un gran partido. Edwin, ¿qué habló el equipo después del resultado? ¿Cómo se recupera anímicamente después de este resultado difícil? Siempre obviamente duele una derrota, no importa que sea entre una llave, pero creo que eso nos sirve y estamos conscientes que el partido de vuelta va a ser bien importante para nosotros y en esos 90 minutos vamos a ver cosas muy buenas de parte del equipo. Creo que somos un equipo muy fuerte, fuimos superiores en el primer tiempo, fuimos protagonistas con la tenencia del balón, pero obviamente que ellos tienen sus armas y bueno, es un equipo fuerte, pero nosotros sabemos que los recursos que tenemos y queremos sobre todo dejar una huella en la historia del Junior y estamos trabajando para eso. Esta racha del equipo, ¿es un tema táctico la falta de ritmo que tiene Junior en este momento? ¿Es un tema más mental o de química? Yo creo que recién empieza el semestre, empezó lo lindo que es la Libertadores y estamos agarrando rodaje. No nos desesperamos, hacemos nuestro trabajo, cada vez que hay un partido hacemos el análisis y trabajamos en consecuencia para dar nuestra mejor versión. Propusieron más que nosotros hoy, fueron a buscar el partido y fueron justos ganadores de la primera etapa. Ahora en casa nosotros tenemos que salir también a buscar y darle vuelta al resultado. El plan del segundo tiempo fue llevado por Colo Colo, ustedes decidieron echarse un poco más atrás, ¿qué pasó ahí? Sí, como tú dices, creo que estábamos muy atrás y a este equipo por ahí le cuesta un poco cuando juega de esa forma, es difícil. Pero nada, estamos vivos, la serie está abierta, en casa tenemos que hacernos fuerte, a ellos también les va a costar un poco el tema del clima y tenemos que aprovecharlo. Precisamente eso es muy importante, aquí ellos hicieron valer su localía, ¿el hincha Junior tiene que acompañar el próximo martes? Sí, seguramente que nuestra hincha nos va a acompañar, vamos a empujar todos y a buscar el partido. Ellos creo que hoy lo hicieron bien, presionaron, nos quitaron el balón que puede ser el fuerte de nosotros. Y nada, en casa tenemos que buscar también el partido. Para el próximo partido, ¿qué se puede corregir en medio campo para manejar mejor ese duelo contra el Colo Colo? Bueno, hoy creo que le dimos mucho la pelota a Colo Colo, le seguimos mucho espacio, nos replegamos mucho y ellos son un equipo que saben manejar bien el balón, tenemos que ir en casa nosotros a buscar el partido.